Contribuyendo a la economía familiar, el gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de la Familia, entrega paquetes alimenticios a mujeres de partos múltiples de Cébaco. Este programa se entrega a mujeres de partos múltiples a 17 mujeres del municipio de Cébaco. Para integrarse a este programa, el requisito es, primero, ser madre de partos múltiples, ser de escasos recursos económicos o extrema pobreza. El paquete contiene arroz, frijoles, azúcar, aceite, avena, espagueti, y cada mes que se va entregando, cada entrega que se hace, se va mejorando el paquete. Cada paquete alimenticio que recibieron estas protagonistas tiene un costo de 1.200 córdobas. Es una ayuda, es una ayuda que los da. ¿Cuánto tiene de estarla recibiendo? Ya sobre cinco años. ¿Cómo le ha ayudado? Bien, porque ahorita como está esto, todo claro, pues los ha ido bien. Ya es segunda vez que yo recibo este paquete, que el gobierno, pues, dándole un agradecimiento, pues, primeramente a Dios y después a él, pues, porque el gobierno lo da ese paquete, pues, para que nosotros tengamos una gran ayuda. No, es por primera vez, pero yo me siento bien, este, porque el gobierno, pues, ha hecho muchas cosas y no solo este programa para las familias. ¿Ya no va a comprar ahora esto? No, ya no, ahora ya no. ¿Se va a borrar? Sí, claro, en que mis niños beben leche, pero también comen, entonces ellos tienen que, por lo menos ya no la compramos. Feliz, bendecido primeramente por Dios y por nuestro comandante Daniel, que se preocupa por la familia, por el bienestar de las familias nicaragüenses, más por las madres con embarazos múltiples de las que estamos hoy aquí recibiendo este paquete. Diecisiete protagonistas recibieron sus respectivos paquetes correspondiente al primer trimestre de 2021, quienes también recibieron charla de la Escuela de Valores por parte del Ministerio de la Familia. En nombre del Frente Sandinista, en nombre del comandante Daniel, la compañera Rosario, que siempre en su agenda están los programas de gobierno y este es un programa de gobierno. Miren qué lindo, cómo es el gobierno preocupado por la familia. En otros programas, como son los programas Usura C, como son los Bonos Pati, muchos programas que el gobierno entrega a las familias para que las familias podamos trabajar dignamente y podamos salir adentro. Entonces es maravilloso ver, ¿verdad?, aquí los paquetes alimenticios, porque también se acuerda de las mujeres con partos múltiples. Les informó Aleida Castro.